Las comparaciones entre personajes de diferentes mitologías a menudo revelan similitudes sorprendentes y reflejan ciertos temas y arquetipos comunes en las narrativas mitológicas. El Axis Mundi es un concepto que se representa en diversas culturas y religiones de todo el mundo y se refiere a un punto central que conecta el cielo, la tierra y en algunos casos el inframundo. También se le conoce como el eje del mundo o centro cósmico. Este concepto representa una conexión simbólica o espiritual en los diferentes niveles de existencia. En la mitología nórdica, en el Brasil es conocido como el Árbol del Mundo y actúa como el Axis Mundi. Este árbol gigante conecta los nueve mundos, incluyendo Asgard, el reino de los dioses en su parte superior, Midgar, el mundo de los humanos en su centro y el Helheim, reino de los muertos en sus raíces. En la mitología hindú, el monte Meru se considera el Axis Mundi, también conocido como Sumeru o Meru Bárbado. Es un pilar cósmico que conecta los reinos celestiales y terrenales. A menudo se describe como una montaña inmensa en el centro del universo hindú. En la mitología griega, el monte Olimpo es considerado el centro del universo y actúa como el Axis Mundi. Este monte es la morada de los dioses olímpicos. Quienes gobiernan desde allí también se asocia con el monte Parnaso, considerado otro posible Axis Mundi. En la mitología egipcia, la colina de Ben Ben, en Heliópolis, se considera una manifestación del Axis Mundi. El dios Atún creó el mundo desde la colina y se cree que es el lugar de origen de la vida. En la mitología china, el monte Kunlun es considerado como el Axis Mundi. Este monte mítico se encuentra en el centro del mundo y conecta la tierra con los cielos. Se cree que es el hogar de deidades y seres divinos. En varias culturas amerindias, la cosmovisión a menudo incluye la representación de un árbol cósmico. Por ejemplo, entre los navajos, el pino de cuatro montañas se considera el centro del mundo. En la mitología celta, los árboles sagrados, como el roble o el tejo, a menudo se asocian con el Axis Mundi. Estos árboles eran considerados puntos de conexión entre los mundos espiritual y terrenal. Otra gran similitud que existe entre diversas culturas, en este caso la judio-cristiana y la griega, es la aparición o creación de la primera mujer. Eva y Pandora son figuras mitológicas que provienen de tradiciones diferentes. Aunque existen diferencias clave en sus historias, también hay algunas similitudes notables de sus roles y en cómo sus acciones afectaron a la humanidad. Eva es la primera mujer creada por Dios a partir de una costilla de Adán en la tradición judio-cristiana, mientras que Pandora fue creada por los dioses griegos como parte de la creación de la primera mujer en la tierra. Ambas comparten el hecho de ser la primera creación femenina en sus respectivas mitologías. Obviamente difiere la forma. Ambas mujeres están asociadas con la introducción del mal en el mundo humano. En el caso de Eva, se le atribuye la desobediencia a Dios al comer del fruto prohibido en el jardín del Edé, lo que resultó en la caída de la humanidad. Pandora, por otro lado, abrió la caja, o jar, que le fue dada por los dioses, liberando a sí males y desgracias en él. Todas estas acciones de Eva y Pandora tuvieron consecuencias significativas para la humanidad en sus respectivas mitologías. La desobediencia de Eva llevó al pecado original y a la destrucción del jardín del Edén, marcando el comienzo de la humanidad en un estado caído. En el caso de Pandora, al abrir la caja, liberó enfermedades, sufrimientos y otros males que afectaron a la humanidad. Tanto Eva como Pandora fueron motivadas por la curiosidad en sus respectivas historias. Eva fue tentada por la serpiente a comer del fruto prohibido debido a su deseo de conocimiento. Mientras que Pandora vio la caja movida por la curiosidad a pesar de las advertencias de no ser. Las batallas. La presencia de batallas entre dioses es una constante en diversas mitologías alrededor del mundo, reflejando el conflicto entre fuerzas opuestas y la renovación cíclica del orden divino. En la mitología griega, la titanomaquia es una guerra mítica donde los dioses olímpicos, liderados por Zeus, lucharon contra los titanes, seres primordiales. Esta batalla simboliza el cambio de poder, con los dioses jóvenes derrocando a los activos titanes que representan el caos. Tras una década de lucha, los olímpicos emergieron victoriosos, estableciendo su dominio en el monte olímpico. En la mitología hindú, la lucha entre devas y asuras es un componente esencial. Los devas, divinidades benevolentes, pelean contra los asuras, seres demoníacos y malévoles. Esta batalla simboliza la constante lucha entre el bien y el mal en el universo. En la mitología celta, los dioses de la vida y la luz, representados por los batas de Danar, se enfrentaron a los Fumori, antiguos dioses de la muerte y la oscuridad. Esta confrontación simboliza la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. En la mitología nórdica, los Daesir y Vanir inicialmente se enfrentaron en una batalla llamado la guerra a Aesir-Vanir o la guerra de los dioses. Después de un conflicto prolongado y sin un claro vencedor, ambas tribos buscaron la paz y acordaron un intercambio de rehenes. Como parte del acuerdo de paz, los dioses Jorn y su hijo Frey, junto con su hermana Freyja, fueron enviados desde los Vanir a vivir con los Aesir. A cambio, los Aesir enviaron a Joniar y Mimir como rehenes de los Vanir. Esta reconciliación marcó una coexistencia pacífica entre ambas tribus y simbolizó la integración de sus respectivas esferas de influencia en la mitología nórdica. En la mitología judio-cristiana, la rebelión de Lucifer y los ángeles caídos contra Dios es un episodio que comparte similitudes con otras batallas divinas. Aunque los ángeles caídos inicialmente se rebelan, pierden la guerra celestial y son expulsados del cielo, estos relatos mitológicos no solo ilustran la batalla física entre seres divinos, sino que también transmiten significados simbólicos más profundos. Las luchas entre dioses representan la eterna lucha entre fuerzas contra el juez, como el orden frente al caos, la luz frente a la oscuridad y el bien frente al mal. Además, estos enfrentamientos a menudo conducen a la instauración de un nuevo orden divino. Simbolizan la renovación y el ciclo interminable de la creación y destrucción. El diluvio universal El tema del diluvio universal es una narrativa común en diversas mitologías y religiones alrededor del mundo. En la mitología mesopotámica, la epopeya de Gilgamesh, el relato más antiguo conocido sobre un diluvio se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, una antigua epopeya sumer, en ella el héroe Undavishtim, construye un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales de un diluvio enviado por los dioses. La Biblia En Génesis En el Antiguo Testamento de la Biblia, el diluvio universal es narrado en el libro de Génesis. Según la historia, Noé construye un arca bajo las instrucciones de Dios para preservar a los seres vivos durante un diluvio que duró 40 días y 40 noches. En la mitología hindú, el dios Vishnu asume la forma de un pez llamado Matsya para salvar al sabio Manu del diluvio. Manu lleva a bordo de la embarcación los Vedas y a siete sabios, preservando así la sabiduría y la humanidad. En la mitología griega, aunque no hay un relato unificado del diluvio, se encuentran indicios de historias como la de Deucalion y Pirra. Ellos son instruidos por los dioses a construir un arca para sobrevivir a una inundación que castiga a la humanidad. En la mitología china, se encuentra un relato sobre el emperador Yao, quien también construyó un arca para salvar a la humanidad de un gran diluvio. Este episodio destaca la conexión con la necesidad divina de purificar la tierra. En la mitología sumeria, otra versión del diluvio se encuentra en el poema Atrahasis, donde el dios Enki aconseja a Atrahasis construir un barco para preservar la vida humana y animal de la inundación planeada por los dioses. La muerte Otro aspecto en el que muchas mitologías tienen paradigmas similares. En la mitología griega, el inframundo es gobernado por Hades, el dios de los muertos. Los muertos son llevados al inframundo por Carón, el barquero, después de cruzar el río Estige. Se cree que las almas de los muertos pasan su eternidad en diferentes secciones del inframundo, como en los campos delicios para los virtuosos o el tártaro para los condenados. En la mitología egipcia, la muerte es vista como una transición a la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios creían en la existencia de una vida después de la muerte y practicaban la momificación para preservar el cuerpo. El dios Anubis, su pervice proceso de embalsamamiento, y Osiris era el señor del inframundo, donde los muertos enfrentaban un juicio para determinar su destino eterno. En la mitología nórdica, los muertos van al reino de Hed, gobernado por la diosa del mismo nombre. Los guerreros caídos en batalla pueden ir al Valhalla, un salón en el reino de los dioses, donde se preparan para la batalla final. En la mitología hindú, la muerte es parte de un ciclo eterno de renacimiento, conocido como Samsara. Sara, después de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo en un proceso llamado reencarnación. El karma, acumulado a lo largo de las vidas, determina la posición futura en la cadena de reencarnación. En la mitología chino, la muerte está vinculada a la creencia en Hed más allá y el culto a los antepasados. Se cree que los muertos van a una vida después de la muerte, y se realizan rituales para honrar a los antepasados y asegurar su bienestar en Hed más allá. En la mitología maya, los mayas tenían una compleja concepción de la vida después de la muerte. Creían en un inframundo llamado Shivalva, gobernado por Dios el Oscuro. Los muertos tenían que superar desafíos y pruebas de Shivalva para alcanzar una vida después. Y así es como en diversas mitologías, varios aspectos son similares. La muerte, la concepción de un diluvio universal, la primera creación de la mujer o en general la creación de los seres humanos. La divinidad, la inmortalidad de muchos de los dioses, incluso algunos aspectos mucho más complejos. Tener un mundo de conexión en el punto medio, que une tanto el cielo, la tierra, el infierno, el inframundo o el reino de los muertos.